¡Uy! El otro está arriba, güey, el otro está arriba, no había visto el otro, levántame, ¿no? ¡Levántame, levántame, levántame! ¡Gaber! ¡Gaber, Gaber, 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 Gaber! ¿Ya lo manquiste? ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo, no quiere que me revivieran el de abajo! Bueno, agarren el carro, güey, rushean los hondos, nada más. Gracias, Gaber. Ese perro cerdo maldito insano. Me falta el mío. Está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¡Ya! A ver, ya cierro. ¿Ya está? Ah, va, ahorita termino esta partida, cierro y cómo. ¡Hole, ya vine! ¿Cómo estás, Hermosanz? ¿Cómo te va, preciosa? En la fábrica estamos, men. Ya los encontré. En la fábrica están, men. Yo los encontré ahí. ¡Ya he pasado a la perra fábrica un chingo de veces y no los encuentro, güey! Ya este coraje me da, yo. ¡Ey, güey! ¿Qué pedo? Yo reviví a Gaby. No, no la he regresado. ¡Güey! ¡Tírala, güey! ¡No, o sea, ya la tiré! ¡Ya, ya la tiré! ¡Oh, no, Gaby! No te quieren revivir, ¿eh? ¡Pero tengo más dinero! ¡No, ya, ya la pedí, ya la pedí, ya la acabo de pedir. ¡No, ya la tiré! Por acá apuntaste tú, tengo... De allá de nuestra casa donde estamos, ¿eh? ¡Oh, sí, no, y vienen bajando la montaña! ¡Ceque mi marca! ¿Le pego uno de arriba? ¡No, no, porque yo... ¡El de arriba está nada! ¡Tenemos uno atrás, mamón! ¡Tenemos uno atrás, güey! ¡Sí! ¡Ya ven de atrás! ¡Otra aguanta, gente! ¡Me pasé de verga con esos dos tiros! ¡Ya bajé el de atrás, eh! Uno de enfrente Ya Ya lo bajé Están van a ir a revivir Tiro la vengala pico Voy A ver lo tienes ahí al lado Se metió a la casa azul En la casa azul está Y nomás así la tiro como una vengala normal Si we Lo mataste a ver Creo que sí Ahí está Tres vengala pica a ver Al cielo Si, si, si Ya viene Ay perro puro crítico Puro crítico